Hola, muy buenas noches. Les presento el resumen informativo de lo más importante que se generó este día. El senador Alejandro Almentamier se perfila a la Coordinación Estatal de la Cuarta Transformación en Puebla y en automático como el candidato a la gobernatura del Estado. La tarde de este viernes, el dirigente nacional de este partido, Mario Delgado, junto con seis de los siete aspirantes, dio a conocer los resultados de las encuestas de posicionamiento para la coordinación y donde se confirmó que junto con Claudia Rivera Vivanco, por un tema de género, se colocó como la mujer más posicionada. Está Alejandro Almenta con 30.9, seguido de Nacho Mier con 26.7, Julio Huerta con 17.8 y Claudia Rivera con 15.7. Alejandro Almenta tiene una buena opinión con un 29%, seguido nuevamente por Nacho Mier con un porcentaje de 25.5 y en un tercer lugar 14.2 de Claudia Rivera, muy cercana a Julio Huerta. Tras ser presentado, Almenta Mier refrendó su lealtad al partido, ya que se busca consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación con Claudia Sheinbaum. A mi partido, mi lealtad absoluta, a nuestros partidos aliados, la necesidad de la unidad y a mis compañeras y compañeros extenderles mi mano para pedirles con humildad que hagamos un gran esfuerzo de unidad para lograr el propósito que tenemos, el propósito fundamental que es lograr la siguiente fase de la Cuarta Transformación legada. Por su parte, Claudia Rivera Vivanco, la mujer mejor posicionada, aseguró que se trata de un reto para las mujeres, ya que sigue existiendo una falta de visibilización para este género. Abatir una brecha, muy importante. Llevamos las mujeres menos años participando en política y eso es un reto. Pero decidí no utilizar ningún cargo público, ningún espectacular, sino hacer el recorrido a ras de piso, 217 municipios y en el estado de Puebla. Aparte, y por medio de sus redes sociales, el diputado federal Ignacio Mier Velasco anunció que será después de consultar a sus simpatizantes el próximo domingo, que tomará una decisión con respecto a su futuro político, esto luego de que no resultara favorecido en las encuestas de posicionamiento. Por la mañana y previo a estos resultados, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina llamó a Morena y partidos aliados a la unidad y cohesión en torno al proyecto de la Cuarta Transformación. Pidió a los aspirantes y seguidores a dejar atrás contrastes, disputas y contiendas y sumarse en torno a Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional. Por eso invito a todas y a todos los participantes, a sus equipos, a todas y todos quienes formamos parte de este gran movimiento, así como a los partidos aliados de esta coalición, a que sumemos voluntades en torno a un mismo proyecto. Este proyecto se llama Cuarta Transformación y lo encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. El Instituto Electoral del Estado de Puebla aprobó seis de las 14 intenciones por contender bajo la figura de candidatura independiente para renovar los cargos de la gubernatura del Estado, diputaciones al Congreso local e integrantes de los ayuntamientos dentro del proceso electoral estatal concurrente 2023-2024. En otros temas, pescaderos de la 16 Poniente en el Centro Histórico denunciaron abuso de autoridad durante un operativo donde se intentó clausurar locales de la zona. Afirman que personal de normatividad y protección civil del municipio de Puebla desde hace dos meses se llegan a recibirlos. De protección civil no nos quieren atender en sus oficinas. Nos dicen que ahorita no nos pueden atender porque andan checando los de los locales en el centro. Entonces, ahorita llegaron todos los de las oficinas de allá, de protección civil, y nos llegaron a querer capturar locales, señor presidente. Y no se nos hace justo porque nosotros estamos trabajando y queremos requerir con todos nuestros documentos que se necesitan para los locales. Al encabezar la jornada diferente, el Ajunto Auxiliar de la Resurrección, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, reiteró a la población trabajo conjunto con el gobierno federal a fin de seguir generando justicia social. La cuarta transformación sigue adelante generando justicia social. Y que tengan la certeza de que pronto verán la mano del Estado en temas de infraestructura aquí en esta región, señores presidentes, para el servicio de todos y cada uno de ustedes. Reportan incendio en la Dulcería Candy en la central de Abasto. En estos momentos, unidades de emergencia continúan laborando en sufocar el fuego, evite la zona y permita el trabajo de unidades de emergencia. Y finalmente, le informo que derivado de la presencia del Frente Frío número 9 y de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, Puebla registrará en los próximos días días, disminución de temperatura, intensas lluvias, fuertes rachas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo. El fenómeno afectará principalmente a las sierras norte y nororiental, en donde se esperan lluvias intensas, mientras que en Angelópolis y Valle de Atlixco, lluvias moderadas. Esto está informado, nos vemos el próximo lunes. Que descanse.